hola gente soy bick y estoy acá jugando kingdom hearts lleno de memories disculpen que estoy con la grata media seca vamos a seguir de acá ya había enfrentado a vex en cierto soy solo yo o vex finalmente perdí la cordura ahora está haciendo algo demasiado apresurado ahora queda excel el juego se terminó 6 horas se descubre el otro lado está hablando de roxas si pasa sin enterarse nada poder mover las cosas tarde podemos arreglar pero si no dejemos que nadie lo arregle mientras tanto axel sabes qué hacer no no lo sé quizás podrías deletrearlo por mí 17 el traidor visto de forma de retratar esa orden después una carta hecha del desmemorias del otro lado de tu corazón me pregunto qué hace eso por una forma descubrirlo además de la única carta que tenemos castillo oblivion piso 11 twilight town con la captura y dónde estamos ahora No lo sé, nunca estuve acá antes Yo tampoco Eso no puede ser cierto Hasta ahora solo estuvimos en un lugar Es de la memoria del Sobra Quizás, pero definitivamente no me acuerdo de este lugar Ya te olvidaste de este lugar Como en las demás cosas Esto es terrible Nuestras memorias están prácticamente idas No estaremos bien ¿Ven? Miren esto El amuleto es buena suerte de Lamine Hay una memoria especial que va con eso Una noche cuando Lamine y yo éramos pequeños Había una lluvia de meteoros Namine empezó a llorar y dijo ¿Qué pasa si una estrella fugaz golpea la isla? Y le dije Si hay una estrella fugaz En este camino la voy a golpear de nuevo Hacia el espacio Estaba sacudiendo esta espada de juguete todo el tiempo Lamine solo se honró y dijo Gracias Entonces me dio esto Yo ahora lo siento Todo esto es por mi culpa Namine le dijo que tenía un bebé Namine le dijo que tenía un bebé Cualquier cosa Cualquier cosa Lide Así que le prometí Desde ahora te voy a traer buena suerte Te voy a mantener a salvo Ah que ternura Pero te olvidaste de ella En serio La decepcione Ya ve el comienzo Twilight Town Yoink Uy No he ido Uy Este torno está durando bastante Ok pero con eso no funcionó Blades como gol miren que lindo eso es todo esto lo puedo pegar ok, no le quería pegar eso le quería pegar las plantas, pero estos ya son como el el Traverse Town, ¿no? vos chau, y vos chau y vos chau ¿qué es esto? ¿lo puedo romper? no, pero vos si te puedo romper esos son nuevos creo por ahí Cloud ah, pensé que a uno no le iba a llegar a matar mío voy a estar usando un montón Tornado Cloud podría haber estado Dumbo también, pero bueno no, ni se falta ¿dónde vas? serían bastante vías estos agarramos ahí, al menos sé que unos otros se estén muriendo tengo un poco más para allá un poquito Dumbo no sé por qué me gusta tanto la carta de Dumbo pero es muy divertido ¿cuántos estoy con esto? 624 nada mal tengo una buena cantidad de puntos de vida ok cartas de mapa cartas de mundo ok solo hay uno a ver allá del comienzo parece que no tengo mucho que andar haciendo acá así que necesito un 3 o un 1 así que vamos con un 2 porque es lo más bajo que tengo si me tengo que imaginar dónde sería la llave del tesoro diría que es por acá uy por abajo oscuridad tranquila última que me queda esta todavía no la puedo andar viendo esta tiene que ser una 4 se adivinó no estás una 5 ok eso fue raro pero supongo que no hay una carta de tesoro por acá el tornado ya no va siendo tan útil es una molestia enorme parece que quieren seguir jugando pero esto me lo quedo level up a la ducha no hay la red tomo ok al menos bajé uno con eso y no fue absolutamente inútil gracias Donald pero buen tiro ok toma ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ahí va Ok, me la jugué Por no que no debería Pero qué bueno que no Gaste a Claude ahí Da el volador Da el volador Ahí va Lástima que no tengo Mucho equipado Si no, me encantaría Andar probando La otra Strike Raid Ah, ya me parecía Que estaba ahí No Toma Para que tengas Donald Ahí va Esto es de vida Esta vez vamos a andar Aprovechando Y andar Dando porque A mí me gusta Andar haciendo limpieza Yo te pongo a ese lado Los enganché todos de una No tan bien como me hubiera gustado Pero Está bien Le cargamos la vida Un soldado Un soldado volador Y No Orquil Uh, se lo comió Está bien Uno de los harles hizo la gran pícoro Se curó para defender a otro Y yo le hice pomada, pero bueno Y sé que estamos un poco ahí, pero A ver Unos puntos tengo Alguna carta que pudiera remover así Ok, la stop es 24 Y sé que no la voy a usar nunca Vamos a ver si puedo agregarle la de Muju Siete Quiero probar al menos una Ok, eso está genial Ese se va a lograr un combo favorito, ¿no? Ok, eso fue muy bueno Y voy a... Creo que ya la voy a andar acomodando Ya lo voy a hacer uno de mis combos principales Lo voy a poner adelante todo O al menos acomodarlas de fuego para el final Para... Pero eso fue muy bueno Y tengo que ver cómo hago espacio para ponerle la de Elixir Porque... Esto Mega Eater No, no era Elixir Carga Todas las máquinas Y resetea Todas las cartas de magia Eh, cualquier cosa, dije Y resetea Y resetea el conteo Esta es una buena que me puede servir para una de jefe Así que... Después tenemos... La poción que carga todas las... Esto carga todas las cartas de magia Sí, el Eater normal Pero... Ni me fijé cuánto... Costaba ese Cuarenta y cuatro Sí, esto va a ser divertido de buscar Y dije que no iba a pasar más de mil puntos, ¿no? Bueno, de alguna forma le voy a encontrar la vuelta Al menos hasta que consiga... El Elixir Que el Elixir ya... Me da todo igual Pero bueno Si les gustó el video denle like Si quieren más, suscríbanse Todo por ahora Hasta el próximo video Y como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chau